¿Qué pasa con la municipalidad de la municipalidad? La municipalidad que nos dejaron abrir la venimos llevando bastante bien, siempre llevando a cabo lo que es el protocolo de no amontonar gente, siempre el alcohol en gel y todo lo que dice el protocolo. El tema del protocolo es siempre llevar a cabo la limpieza, mucho alcohol, alcohol en gel, a la entrada de las personas se les rocea con el alcohol, después siempre mantenemos el espacio bien higienizado, digamos, y la distancia, separamos los espacios, la cabeza por medio, no se junta gente para esperar y nada, eso, mantenemos que no se haga amontonamiento, acumulación de gente. Imagino que para evitar justamente que se acumule gente al local, te estás manejando con un tema turnos, todo con reserva anticipada. Todo con turnos, sí, solo turnos y si viene alguien se le dice que comprenda la situación y se le pacta una cita para otro día o otro horario en que no haya gente. Nosotros antes hacíamos de 9 a 20 horas de corrido todo el día y debido a lo que dijo la municipalidad, hacemos de 9 a 17 o 18 horas como mucho. Se hizo bastante difícil los dos primeros meses, pero sí, la verdad es que el dueño del local fue muy bueno y sí, nos redujo un poco lo que es el monto total del alquiler. Y con respecto a los proveedores, gracias a Dios nos pudieron bancar bastante porque no era algo que nosotros esperábamos esto de la pandemia y teníamos por ahí pedidos grandes hechos. Pero no, todos tuvieron la precaución de todo esto y nos bancaron. Así que bueno, por ahí el tema de la luz, los monotributos, todo eso se nos fue amontonando un poquito, pero pudimos zafar bien de la situación y al día de hoy no adeudamos nada. Hoy en día, si hay que ponerle un número, un porcentaje de cómo está funcionando el salón, comparándolo con la normalidad que ya no va a ser tal, ¿en qué porcentaje están funcionando aproximadamente? Bien, un 80% lo vamos llevando bien, digamos, la gente, gracias a Dios, sigue pidiendo muchos turnos. Obviamente antes era un poco más, pero no, la verdad es que no nos podemos quejar. Bien, por suerte todos, o sea, se avisa el día que se cita el turno, digamos, se avisa que no tienen que venir con acompañantes y el tapabocas sí o sí. Y acá, bueno, se desinfecta las manos, todo y ya se lleva a cabo, digamos, el trabajo. Dentro de lo que fue la pandemia, los precios estuvieron ahí, pero ahora ya se vinieron con grandes aumentos. Y estamos también teniendo mucho problema con la demora de la entrega de los productos. ¿Un número de porcentajes de ese aumento aproximadamente o varía según el tipo de producto? Y va variando, pero más o menos es un 20% de lo que nos aumentaron, sí. Sí, es bastante, para nosotros es bastante. ¿Y eso lamentablemente se ve reflejado después en el costo del corte o es independiente? No tanto en el tema del corte, porque, o sea, por ahí eso lo vamos manejando, pero a la hora de hacer colores, reflejo y todo eso, sí, varía bastante, porque al aumentarnos los productos nosotros tenemos que aumentar bastante los precios. Y, bueno, gracias a Dios la gente igual lo comprende, porque es general lo que está pasando, que todo aumenta, entonces, bueno, pero sí se hace un poco más difícil. No hacemos mucho hincapié en lo que es redes sociales. Tenemos el Instagram, la página de la peluquería, que es a tu estilo peluquería unisex. Pero, bueno, estamos como un poco quedadas en ese tema y, gracias a Dios, nos manejamos mucho con el boca en boca de la gente. Es más que nada esa la propaganda que tenemos. Siempre viene gente nueva que fue recomendada por otra. Pero sí, deberíamos por ahí hacer un poquito más de publicidad. Hasta ahora no la hemos necesitado demasiado, pero sí, por ahí sería bueno. Para nosotros es la mejor publicidad el que venga gente siempre nueva y que diga me dijo tal, vi el trabajo de tal persona y me encantó y vine. Para nosotros eso es lo mejor.